Y ahí está, pa' mi carnalito, Marcos Nealtica, hasta los Jersey Desde la música, ¿sabe? Hoy, la música del estado de Puebla Baile, goza Goza Y el saludo es, tan carnalito, la alegancia de los sonidos en Puebla Sonido mar Baila y goza Baila y goza ¿Con quién, 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 quién la toca? Y esto es, para publicidades, Robert Cumbia Con el sello de sabor Goza Dale suave, baile suave Con la música, ¿sabe? Hoy, ¿quién, quién, 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 quién la toca? Vamos Aja Aja Y esa, para producciones Real Record Esta perra es que lo baile y lo voce La música suave, la música es del Estado de Puebla Y ya sabes quiénes son ¡Ajá! ¡Guitarrita! ¡Ajá! Revilla Record La marca de los éxitos ¡Guitarrita!